El día de hoy, un nuevo aplauso de arte. Una tarde con un derroche de arte y cultura se vivió en el espacio Los Muchachos del puerto Salvador Allende, con el lanzamiento del libro Árboles de Tierra de la poeta ginotegana Albert Hernández. Nosotros contentos y agradecidos porque desde el movimiento cultural Leonel Rugama estamos acompañando a Albert Hernández. Ella es una joven poetisa ginotegana que hoy está presentando junto a nosotros su libro Árboles de Tierra. En este auditorio Los Muchachos, que es un espacio para la promoción del arte y la cultura joven, nosotros nos enorgullecemos nuevamente de estar acompañados y rodeados de tanta juventud, de tanta juventud vibrante, juventud artista, que está presentando lo que tiene que ver con sus talentos, su arte, sus creaciones. Otras luces de carpa de ilusión. El lanzamiento del libro contó con la presencia de otros reconocidos poetas nicaragüenses y amantes a la literatura, quienes brindaron su apoyo total hacia el talento de Albert Hernández. El proceso fue de aproximadamente ocho meses, porque me tocó en la segunda hora de la pandemia, pero bueno, lo importante es no detenerse, lo importante es seguir sin importar lo que venga, ¿verdad? Y para obtener estos resultados. Nada menos las temáticas que abordaste. Bueno, el 70% de mi poesía es para intentar empoderar a la mujer, el otro 30% son poesías ecológicas, poesías que dan un mensaje no al abuso infantil, no al abuso de la mujer. Árboles de Tierra puede ser adquirido a través de la página de Facebook de Albert Hernández. En Crónica TN8, Edilson Orozco.